Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Diga conmigo amor en mil millones! Díganos Dios, amor En mil idiomas Así es Cuando vemos a estas muchachas Lanzar Vemos allí cuando dicen San Míster Las naciones cantarán el Señor Eso está en el corazón de Dios Las naciones canten de Dios Bien, están aquí con los niños de San Míster